La Secretaria General del PRI en Quintana Roo, Alondra Herrera Pavón, recibió un reconocimiento a su trayectoria dentro de la CENOP, en el marco del 75 aniversario de la fundación de tan importante sector del revolucionario institucional. En su carácter, el líder estatal de las mujeres cenopistas Herrera Pavón recibió el reconocimiento de manos del candidato presidencial José Antonio Mit, así como el líder nacional del PRI Enrique Ochoa Reza y el secretario general de la CENOP Arturo Zamora Jiménez. La Secretaria General del PRI en Quintana Roo señaló que siente un gran orgullo por haber recibido tal distinción en el marco de los festejos por el 75 aniversario de la fundación de la CENOP, la cual la impulsa a seguir trabajando en la lucha de la promoción de las causas de los sectores populares.